Bueno, nosotros en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se festeja el 14 de noviembre, estamos junto con ASPUR y la Escuela de Enfermería, un grupo de docentes y estudiantes participando en lo que son los controles de hipertensión y de diabetes. ¿Cómo se realizan estos controles? Bueno, estos controles se van a estar realizando acá en la universidad, digamos en el ámbito acá del comedor, hoy desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas y en el día de mañana en la sede de ASPUR. ¿Es bastante sencillo para la gente que quiera acercarse? Sí, por supuesto, solo tienen que acercarse y bueno, acá les vamos a brindar la información necesaria, la folletería y bueno, les vamos a explicar la toma y demás. Justamente, ¿cuál es la importancia de realizar estos controles? Bueno, la importancia siempre basa en lo que es la prevención, que es lo que nosotros siempre tratamos de fomentar y bueno, y hay muchas personas que lamentablemente no están informadas y bueno, siempre prevenir es muy bueno. Así que bueno, desde la escuela estamos impartiendo todo este tipo de actividades junto con ASPUR. ¿Se desarrollan durante todo el año este tipo de iniciativas? Sí, este tipo de iniciativas están en forma permanente, pero bueno, justamente puntualmente por esta semana, en el Día Mundial de Diabetes, que se está realizando ahora estas jornadas. Por último, profesora, ¿cómo es la respuesta de la gente que pasa por acá, por este sector del campus? Excelente, la verdad que desde las 9, que es desde tempranito, ya hemos tenido mucha gente, así que bueno, están muy motivados y están muy contentos con esta iniciativa.